Pues es uno que dista mucho de ser exhaustivo o profundo y en la medida en que no se reciba ese insumo inicial, no lo que vaya a decir alguien a una vista pública, porque mira, cuando un candidato llega a vista pública es porque tiene los votos para ser aprobado, o sea que uno no puede tampoco ser más ingenuo de la cuenta. En el caso particular de la licenciada Orono, que sí tiene unos méritos, es una persona muy agradable, tiene un historial académico muy bueno, pero aquí nadie puede pensar que se le está nombrando por eso y que si no perteneciera a la dinastía del Partido Popular, no estaría en el Tribunal Supremo, aquí planeta Tierra. Hay muchísimos otros abogados y abogadas con iguales o mejores cualificaciones que ella. En mi caso, yo le voté en contra el nombramiento original y creo que el tema de identidad de género no debe ser objeto de discusión ni para bien ni para mal. El que una persona pertenezca a las comunidades LGBT no quiere decir que va a tener una empatía natural absoluta con todos los asuntos de derechos humanos en el país. Y en el caso particular de la licenciada Orono, vamos a recordar, participó en la creación del proyecto de Cateo Patrio. Cuando la alcaldesa quería que a todo el que entraba a las fiestas de la calle San Sebastián le registraran y se construyeron aquellas verjas enormes que hicieron, aquí me parecía un corral. Allí estaba Maite Orono. Yo no creo en eso. Fue abogada del gobierno de Puerto Rico en el caso en que se insistió en que a un recluso se le hiciera cirugía mayor para encontrar un celular que no estaba en el interior de su cuerpo, como efectivamente lo habían demostrado todas las pruebas médicas que se le habían hecho. Ese tipo de política de permitirlo invasivo, de violar los derechos de la gente, de abusar de los poderes del Estado, me parece a mí que no es el tipo de mentalidad que debe estar presidiendo el Tribunal Supremo de Puerto Rico. Ahí está. ¿Alguien quiere comentar algo? A Marily Pagán, candidata al Senado por acumulación. Yo creo que María de Lourdes trae un punto bien importante y es precisamente el proceso de selección de las personas que se van a nominar. Definitivamente sabemos que hay una base legal que es la que le otorga el poder al gobernador de nominar, pero eso no impide que haya un proceso de consulta previo a esa nominación que salga de fortaleza. A mí me parece importante, por ejemplo, la participación del Colegio de Abogados y Abogadas. Me parecería importante que se celebrara algún proceso de consulta, incluyendo escuelas de derechos y grupos que trabajan por los derechos civiles en la isla, para que de ahí puedan salir personas a nominarse. Cuando hay vacantes en el Supremo, yo siempre pienso de inmediato en varias compañeras y compañeros que han sido abogados de excelencia, con un buen perfil académico, pero que además tienen una trayectoria clara en el campo de derechos civiles, y esas personas no son consideradas porque el proceso no está abierto para eso, ¿verdad? Nos enteramos de la persona nominada luego de que eso se ha decidido, tras bastidores, como quien dice. No podemos ignorar tampoco que la historia de nuestro Tribunal Supremo en las últimas décadas ha sido bien nefasta para el país, siniestra, diría yo. Porque es que mirando más allá del nombramiento de Maiton Oronoz en este momento, tenemos que mirar nombramientos que se han hecho en el pasado, que han provocado que inclusive algunas decisiones del Tribunal Supremo citen pasajes bíblicos para justificar la decisión final. Y esos son nombramientos hechos en pasadas administraciones también. ¿Se citen en qué pasajes bíblicos? Sí. Citas de pasajes bíblicos del Supremo. Y eso es admisible más allá de lo que uno crea, ¿verdad? Eso va a querellar. En el ámbito legal es admisible. Pero es que eso no es inadmisible. En una situación de separación de iglesias de Estado no debería ser admisible, pero más allá de eso, yo creo que es muy importante que tomemos en cuenta lo que nosotros queríamos como país para el futuro. Tenemos un nombramiento ahora, va a haber otro nombramiento cercano, porque acuérdense que va a haber una vacante. Y es el momento también de tratar de establecer un proceso que sea realmente participativo, que permita un espacio para mantener los valores fundamentales de nuestra Constitución que incluyen la separación de iglesias de Estado. Representantes chargoneses. Que no es inadmisible. Cuando un juez va a hacer una decisión, puede tomar la Biblia como un documento histórico y hacer... Es más, los tribunales... Hay sentencias que hablan y mencionan lo que el pueblo comúnmente habla y frases del pueblo. O sea, eso no es... O sea, pero no como jurisprudencia. Lo importante es que cuando tú termines tu decisión, sea basada en el derecho, sea basada en un proceso decisional que tú has tomado, considerando todos los elementos, y que esa sentencia impacte en manera del derecho. A ver si entendiste lo que dice es que se puede tomar un paisaje de la Biblia como un asunto anecdótico... Mira, tratadista, jurisprudencia anterior... Pero no como base legal para nada. Bueno, por supuesto que no. Pero para cuando tú estás haciendo tu decisión, los jueces hacen un montón de comentarios. Sí, pueden citar lo que quieran. Pues seguro. María Luces, hasta allá. María Tere. Sí, es que quería reaccionar, ¿verdad?, en tanto y en cuanto se utilicen o no los parámetros justos para la nominación de esta jueza. Y yo me cuestiono. La comisión del colegio de abogados es importante y de hecho tiene derecho a participar y es importantísimo lo que tenga que versar respecto a esta nominación. Pero en el pasado, ¿cómo hemos activado después de firmar y aprobar esa ley? ¿Cómo se ha activado respecto a la nominación de otros jueces? ¿Me entiendes? O sea, vamos a aplicarle... No se ha activado. Por eso es que quiero, ¿verdad? Pero el que no se active no justifica que no se active. Claro, claro. Sobre todo porque es legislación de esta administración, ¿no? Correcto, correcto. Por eso vamos a pensar en que es importante que se active, pero que se active para todo el mundo, ¿verdad? Y de otra parte, si hay cuestionamientos, si hay preguntas que hacerle a la jueza y que pueda contestarlas para ver dónde está parada respecto a temas, yo creo que es bien importante que todas las organizaciones hagan llegar esas preguntas para que podamos hacerle cuestionamientos abiertos y que ella pueda demostrarse tal cual es y mire para adentro y exprese su posición. ¿Usted acogería esas preguntas y las llevaría a la comisión? Claro que sí, pero con la responsabilidad grande que tenemos de promover los resultados. Vamos a provocar que se hable de unos temas. Vamos a querer saber e indagar más allá en el proceso abierto de vista pública, aunque podamos tener reservas con ese proceso, pero es el diseño que tenemos. Hasta ahora no ha habido otro diseño. Pues vamos entonces a encararla en ese proceso. Y yo estoy bien segura y confiada que ella va a poder decir, esa lectura interior la va a poder demostrar, como ha demostrado en los últimos tiempos. Mira, cuando la compañera senadora María Luz de Santiago habla del Cateo Patrio, etcétera, ¿qué hacía Maite Oronos respecto a ese tema? Pues defender los intereses de su cliente. Y eso es lo que tenía que hacer. Santiago, María Luz de Santiago, para cerrar el tema. Quiero recordar importante, ahí el cliente era el Estado. O sea, no estamos hablando de alguien que está defendiendo un interés particular, privado. Cuando el cliente es el Estado, como es el caso del municipio de San Juan, en el tema del Cateo Patrio, no me vengan con el argumento de que eso fue lo que le pidió su cliente. Porque si el cliente, como ente gubernamental, propone violar derechos civiles, y su consejo como abogada echa para adelante, viola los derechos civiles de la gente, tenemos una confusión espiritual y jurídica bien, bien profunda. Sobre ese nombramiento en particular y las dudas que hay, las reservas que yo tengo, yo la entrevisté personalmente y la interrogué en vista pública. Y sus contestaciones no fueron satisfactorias, no las fueron. Y yo insisto, en un país donde estamos cuestionándonos el respeto a los derechos civiles y humanos, tenemos que tener bien claro quién va a estar presidiendo el tribunal. Sobre el proceso, no tiene que haber una ley aprobada. Para mí el asunto no es que si hay una ley aprobada o no, y que si es mandatorio. Es donde está la buena voluntad, el espíritu. Mira, aquí se habla tanto de apertura, de gobernanza, de transparencia. El gobernador realmente necesita todo este proceso jurídico, legislativo, como le quieran llamar, para decir, vamos a convocar a las escuelas de derechos, vamos a convocar a las organizaciones, lo puede hacer si quisiera hacerlo. No lo hace porque está nominada una joven que representa los intereses de la rancia, aristocracia y movilita del Partido Popular, que por su juventud va a permanecer en ese tribunal muchísimo tiempo. Yo no puedo creer que alguien me pueda decir honestamente que de todos los abogados y abogadas en Puerto Rico estamos ante la persona que reúne de forma excepcional, única, imposible de replicar, todo lo que quisiéramos ver en la presidencia del Tribunal Supremo. Y eso, ¿verdad? Perdóname que reaccione, Julio, esos no son de mérito de la nominada. O sea, ¿cuál de mérito de su afilación política? Entonces podríamos traerlo a la consideración de que por eso, pues, no estaría jugando bien el rol de juez presidente. Lo cierto es que los otros no son nominados precisamente por eso, que hay que acabar con las inocencias falsas. Por eso yo creo, y bueno, radicamos una resolución concurrente, a ver lo que pasa. Yo creo que tal como se elige el presidente de la Cámara o la presidenta de la Cámara, el presidente del Senado o la presidenta del Senado, los jueces, ¿verdad? Ellos allí en su colegio, como yo le llamo, deben decir quién va a ser el juez o la jueza presidenta del Tribunal Supremo. Bueno, otro asunto. Otro asunto. Y aprovecho que el PPT está aquí porque me parece que el PPT y el PNP que han levantado el asunto tiene que ver con la campaña de turismo, ¿verdad? Que se ha discutido ampliamente hoy, que se llama la Isla Estrella. Ese es el nombre que se le ha puesto a la campaña durante este cuatrienio. En otros años es Puerto Rico lo hace mejor o qué sé yo, los nombres que ustedes quieran. Y entonces se ha planteado desde la Comisión Estatal de Elecciones que debe suspenderse esa campaña porque estamos en año electoral. Lo ha planteado el PNP y lo ha planteado el PPT. El sector turístico ha gritado y ha dicho, pero vamos a volver a interrumpir la campaña en año electoral, repitiendo lo que pasó con Puerto Rico lo hace mejor, con el próximo, el próximo y el próximo. ¿Qué piensan ustedes sobre el tema de si debe interrumpirse la campaña o no en año electoral, por el nombre que lleve, versus el planteamiento del sector turístico que dice, interrumpir la campaña de turismo cada cuatro años trae problemas enormes a la promoción del turismo local? Comencemos con ustedes, los que proponen la interrupción. Mira, sobre ese tema, yo creo que hay dos puntos importantes a considerar. Número uno, en Puerto Rico se ha sobreestimado la aportación del sector turístico a la economía. Es una de las cosas que vemos que se repite, cuatrienio tras cuatrienio, por distintos gobiernos, ese afán de que el turismo es lo que nos va a sacar del atolladero económico, cuando realmente uno va a los números y el porcentaje que aporta... No es de las principales industrias. No es de las principales industrias. Debería ser. Debería ser. Pero, pues no lo es, ¿verdad? Y es una de las cosas que la gente tiene que tener claro. Inclusive hay muchas cadenas hoteleras que exportan también su ganancia, como la exportan otras compañías extranjeras en la isla. El tema de la campaña, yo creo que el sector turístico quizás debió haberle juntado, debió haber previsto que esto podía pasar y debieron haber trabajado una campaña más abarcadora. Yo creo que es inevitable que este se convierta en un issue de cada cuatro años porque definitivamente son anuncios que se están pagando con fondos estatales, son anuncios que el eslogan que se utiliza es un eslogan que definitivamente, de alguna manera, se relaciona con otros eslóganes de campaña o de trabajo de los cuatro años porque lo de la isla estrella se utilizó para el turismo, pero se ha utilizado en otros espacios, en otros ámbitos políticos en los pasados cuatro años. Y eso obliga a que entonces se mire con sospecha ese tipo de promoción. Yo entiendo el impacto que puede tener al sector turístico, pero hay que sopesar los intereses. Chaco, bien. Mira, yo de verdad, como no he estado al tanto de la posición de la isla estrella, yo no le veo a eso absolutamente ningún problema. Y de hecho, eso está decidido. Hay un caso, una jurisprudencia donde se establece que tú vas a estudiar, y para eso se ponga una querella, y se estudia cuál es el eslogan, si ese eslogan, los colores que se han estado utilizando, son los mismos de una campaña política integrada del partido que está en el poder. Pues mira, entonces se decide si es posible o no. Pero a mí me parece, ¿verdad? Por lo que yo he visto por encima, eso lo están usando hace dos, tres años, porque eso fue desde el 2003, ¿sabes? Y yo creo, ¿verdad? Que en qué afecte eso al turismo, o deja de afectar si se elimina, o se... Yo, aquí las cosas están ya, el pueblo está bien consciente de lo que ha pasado con esta militação, porque hay que llevarle el mensaje ya afuera de lo que ha pasado. Y una estrella más, una estrella menos, no va a ser que un partido gane una elección o la pierda. O sea, usted lo que plantea es que no le molesta que continúe la campaña. A mí yo creo que hay unos hechos más importantes que ese, dentro de esta coyuntura electoral que estamos viviendo, que son más importantes que eliminar un eslogan de la isla estrella. Y creo que el que tenga la posición de que eso es un eslogan, que se extiende la campaña de algún partido político, debe de poner la querella y evaluar el anuncio en la Comisión de Estatal de Reyes. Maritana González. Pienso igual, de verdad que estar hablando de un asunto como ese, sea la campaña de Puerto Rico lo hace mejor, o la isla estrella, o las anteriores, que no recuerdo, pero sí han habido esfuerzos para eso, pues es insustancial a la hora de hablar de los problemas que tiene Puerto Rico y cómo quisiéramos traducir con mayor voluntad a resolver esos problemas que tiene el país, que son apremiantes. Así que yo pienso, de verdad, que estar tocando ese tema es como lacerar aún más la situación que vive el país. No nos ayuda. Senadora Santiago. Creo que es importante aclarar que no es un asunto que surja espontáneamente. Lo que ocurre es que durante el año electoral toda publicidad del gobierno tiene que someterse a la vota revisora de anuncios, que tiene que garantizar que no haya un vínculo entre la imagen que se quiere promover a través de los gráficos, de los lemas, de los contenidos, y una figura política que se pueda vincular, identificar con ese tema. En la Junta, el representante del Partido Independentista le votó en contra porque aquí se ha vinculado, ese era el mérito de la campaña, al partido en el poder. De hecho, yo creo que más que al partido en el poder, yo creo que al PNP, ¿no? El tema de la estrella. Yo no veo cómo es que vinculan la estrella al Partido Popular. Pero no es el único tema, por ejemplo. No sé si usted coincide. Estoy haciendo un recuento en mi mente que cómo lo puedo vincular, pero realmente yo creo que la estrella. ¿Cómo usted lo vincula? Bueno, sí, es que como lo está diciendo María de Lourdes, el proceso, tú tienes que ver el eslogan, ver los colores, ver la trascendencia que ha tenido ese anuncio, y si lo vinculas con la figura del candidato que va ahora en estos momentos, y la campaña que se llevó anteriormente, de verdad, no. Pero yo quisiera añadir, porque todas estas cosas siempre hay un elemento perverso uterido. En el Senado, por ejemplo, ¿cuál era el lema del Senado? Senado abierto al pueblo, y como eso se identificaba, la figura del presidente del Senado. ¿Qué quiere decir eso? Que en lugar de que los papelitos en los que nosotros tomamos nota, en vez de que diga Senado de Puerto Rico, dice Senado abierto al pueblo. Y en los pegadizos en las puertas de cristal, dice Senado abierto al pueblo. Y en las mochilitas que le dan a los nenes que van, dice Senado abierto al pueblo. Y en las camisetas de los empleados de mantenimiento, dice Senado abierto al pueblo. ¿Qué pasa? Se convierte, eso evidentemente representa a la mayoría parlamentaria. Llega, pero mira lo que pasa. Llega el año electoral. No lo puede seguir usando. Y cuando, caramba, hay un contrato nuevo para el que hace los materiales gráficos, para el que hace las camisetas, termina convirtiéndose. ¿Por qué? Y todo esto se evitaría si quitáramos la cosa, digo, además de que se es la madre de la cursilería, es la cosa más fresa del mundo, el estar utilizando este tipo de eslogas, ¿por qué no puede ser el Senado de Puerto Rico? Porque la casa grande de nuestra gente, cabada de representantes. Pero aquí hay un asunto, digo, primero, la campaña está dirigida a la gente que vive fuera de Puerto Rico, que no creo que ande pensando en la estadidad ni en la independencia. ¿Ese es otro punto? Yo pienso, no sé. No, no. Y según, porque tú le preguntas al alemán que vio el anuncio en Berlín, ay, esa es la estadidad, la isla estrella. Pues no, el tipo no está pendiente de eso. No sabe lo que significa. Entonces, pero más allá de eso, el planteamiento que han hecho, no de ahora, sino de siempre, lo mismo de la industria turística, es que el asunto político, el hecho de que los populares pongan un eslogan y los PNP lo critican, y los PNP ponen un eslogan y los populares lo critican, interrumpen las campañas. Todos los países tienen un nombre eterno de campaña turística que nadie interrumpe. Pero aquí es imposible lograr uno. Es una cosa como increíble. Y eso identifica dramáticamente el turismo. ¿Y por qué no podemos escoger un nombre? Sí, pero mira, Julio, hay tres cosas sobre eso. Una es que no se puede dejar pasar la campaña. Ni para eso nos podemos poner de acuerdo, es una cosa increíble. La campaña no se puede dejar pasar sin que pase por algún tipo de evaluación, ¿verdad? Que de eso no se quede al final la campaña de turismo, como quiera, alguien tiene que evaluarla objetivamente, dentro de lo objetivamente que se puede hacer en este país. La gente tiene que también saber que mientras estemos en un sistema político bipartidista, en el que se alternan dos partidos en el poder periódicamente, y no haya una continuidad, no haya una base democrática que pueda establecer una continuidad a través de los cuatrienios, vamos a tener este problema. La industria turística debiera saberlo y debiera estar pensando cómo ellos van a manejarlo. O sea, que deben resignarse a que cada cuatro años haya un eslogan. Es buscar alternativas, y buscar alternativas no solamente a nivel eleccionario, sino a nivel de país. De hecho, se habló de la marca país y demás en otro contexto, pero eso también ha quedado un poco... Lo último que quiere decir, en el logo de Bernardo hay una estrella, solamente por mencionar alguna vez con la estrella. Y en el de Ángel Rosa, y en el de Pérez 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 Pérez, y en el de Ricardo, y en el de María de Lourdes. O sea, que la isla estrella puede ser la de María de Lourdes, la de María Pilar o Charbonnet, y la de... No sé, con poco... Pues nada, vamos a cambiar otra vez el eslogan en los próximos cuatro años. O sea, estamos hablando después del hecho. Lo importante es cómo se originan campañas y proyectos mínimos de consenso. Que no lo logramos, senadora. Aquí no hay consenso, ni para allá de las madres hay aquí consenso. Ponemos allá de las madres, entonces dicen, no, porque lo que pasa es que ella parecería ser un poco PNP, y entonces esa madre la tenemos que sacar para ponerla que parezca más o menos independentista. Es una cosa increíble. Pero bueno, nada, se nos acaba el tiempo. Gracias a las cuatro por haber estado...